¡Hola chicos y chicas! Espero que estén súper bien aquí, a la pa... En la vida de tan tan tan, la nube y la pro con Yvonne. ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado? Hace un tiempo que no nos vemos por aquí. Sí, hace mucho que no nos vemos. Demasiado tiempo y ya se me olvidó todo. Te has vuelto más nube, has evolucionado en ese aspecto. Ay, ya sé. Debería ir mejorando y me estás empeorando. Y pues, ¿hoy qué es hoy, Yvonne? ¿Qué es hoy? ¿Navidad? ¡Hoy es Navidad, chicos! ¡Hoy es Navidad! Y estoy aquí recogiendo flores nada más porque es Navidad y es la época de celebrar. Y aquí tenemos nuestra cena navideña. Porco. Cerdito. Bueno, no, estos aún no nos los vamos a comer. Tenemos pavo adentro de la casa. Pero hoy, ¿hoy qué vamos a hacer, Yvonne? ¿Qué puse? Una oveja. Ah, sí, sí, puse una oveja. Este, ah, un iglú, un iglú. Sí, hoy vamos a hacer un lugar navideño. ¿Vamos a hacer un lugar navideño? Así que, ¿tú traes todas tus cosas o te falta algo? Ok, entonces vamos por allá. Así que al principio de la serie estábamos, este, bueno, había unos icebergs, entonces hay nieve. Entonces vamos a ir ahí. Y ahí vamos a celebrar Navidad. En la cima de los icebergs. Odio ese lugar. Todas las veces que morir, rapores. Yvonne, hoy es Navidad. Así amo ese lugar. Mira, ¿te acuerdas aquí? Aquí fue donde presentamos. Sí. ¿Vamos a ir a los icebergs? Sí, vamos a ir a los icebergs. Esperaba. Ahí es donde está la nieve. Ok. Nadar es sostener espacio, ¿verdad? Ok, sí. Sí, sostener espacio. No vi la prueba más noobs que nunca. Oye, ese no es un castillo para el... bueno. ¿Dónde? Es que tiene un huelchito ahí y se ve muy mentanar. Hay un zombi abajo tuyo. Un draunet, sí. Sí, es un draunet. Un ahogado. A ver, vente igual. Ok, no hay mucha nieve, pero... Uy, casi me caigo. Pero con esa yo creo que sí la libramos. Ok, ok. Eso espero, porque no conozco otro bien más nevado cerca. No me acuerdo si hemos visto otro. Que yo sepa. A ver. Creo que hay más... Ah, no. Es un oso polar. ¡Oh, sí! Es un oso polar. ¡Hay osos! Mira, ahorita vamos con él. Una pala. ¿Traes tu pala, Ivonne? Claro que sí. Muy bien. La pala no de diamante. No me dejó, Ivonne, hacer una pala de diamante con el único diamante que nos queda. Ya había perdido todo el diamante de la manera más denigrante posible. No lo hemos perdido. Fue una ilusión. Ay, me caí en un hueco. No lo hemos perdido. Está oculto en alguna cueva. Sí, 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 sí. Ya se me llena el inventario. Yo creo que con esto no iba a ser suficiente. ¿Dónde quieres construir el iglo? ¿Ahí en esa... En el hielo o en la tierra? Cerca de casa. ¿Dónde lo quieres construir, Ivonne? ¿Lo construimos aquí? ¿En esa capa de hielo cerca del oso polar? Pues sí. Muy bien. Voy a ir yo para allá y te espero allí. Sí. Sí, porque aquí construirlo en la montaña va a estar un poco difícil. Ya me veo en calle. ¿Y qué, Ivonne? Es Navidad. Es Navidad. ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué te trajo Santa Claus? Mucha ilusión de la vida. La paz mundial. Sí, la paz mundial. Francamente no sé. Todo lo que me trae Santa Claus es sorpresa. Es sorpresa. Llena de sorpresa. Entonces, chicos, púdanos en los comentarios que les trajo Santa Claus. Sí, y si se portaron mal, pues, 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 que, pues, que, díganos que, en qué, en qué, en qué, en qué van a usar ese carbón. En una torche. En una carnita asada. Ah, sí, muy bien, muy bien. Una carnita asada. Ay, sí, se me antoja una carnita asada. Está bien todo lo del pavo y eso, pero, pero una carnita asada. Una carnita asada, muy bien, muy bien. A ver, Ivonne, ¿dónde lo hacemos? Hay dos osos polares. No te recomiendo acercarte. Creo, el de lejos, espero que sea uno grande. Es que si te acercas a sus crías, te atacan. Tienen crías. Bueno, aquí vamos a hacer nuestro iglú. Ahora, mira. Oh, rayos, me enviaron. ¡Demonia! Para una vez que entra Skype y no me pongo en ocupado. Ahí está, ya. Es que me envían mensajes los de, los de mis otras series. Ah. Sí. Voy a ponérselos ahí. Uf, uf. Ay, ay, ay. Ahora mira, mira lo que vamos a hacer. Um, sí. Déjame, déjame, pienso cómo hacer, cómo hacer esto. Ok. Sí, 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 sí. ¿Esto sí? Sí. Tiene sentido, Ivonne, tiene sentido lo que estoy haciendo. No te preguntes. Sí, pues yo dije que sí. Solo, solo, solo que no traigo bloques suficientes. Ok, ahí está. Ok, no, no tiene sentido. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Uf. Ok, muy bien. Voy a hacer esto. Mira, mira, Ivonne. Mira lo que voy a hacer. ¿Ves esto? Le pongo esto. Y con estas tijeras, ¡pum! Un muñeco de nieve. ¡No, quédate ahí adentro, muñeco de nieve! ¡Anda, qué bonito! Está huyendo. Por eso quería atroparla. Ah, ya sé, ya sé. ¿Qué hacían los muñecos de nieve? Eh, lanzan bolas de nieve y se acerca un monstruo. Así que ya tenemos defensas para nuestro igloo, Ivonne. ¿Y sobreviven en todos los ríos más? En el desierto y en el nether, no. ¡Ay, cosito! Y deja nieve por donde vaya. Bueno, cuando no es nieve, ¿verdad? ¡Ay! Cuando no es hielo. Sí, cuando no es hielo. Ay, no, me traje un asha. Voy a traerme un asha. Ay, Ana. Sí, me pasé. Te dije que te trajeras tú. Lo siento. La que tampoco... No vine preparada. ¡Oh, rayos! ¿Qué me pasa? Ni siquiera puedo bien las cosas. Monito de nieve. Vamos a hacer otro aquí. Porque necesito... Un generador de nieve. ¿Tú no nos dijiste, Ana, que te trajo a ti de Santa Navidad? ¿Qué me trajo a Em? Sí. ¿Ya ves? No, yo no, 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 no. No, no se habla de eso. Rayos, días de noche. Mira, esto es un generador de nieve automático. Le das aquí y ya tenemos nieve infinita. Con la pala en la esquina. Mira, esto es algo muy de pros. Ah, sí, sí, sí. Algo que yo no puedo hacer. Una granja automática de nieve. Bueno, no es automática, pero es una granja de nieve. Pobre monito de nieve. Siento que es como su pipí. Sí, vamos a coleccionar toda la pipí para hacer nuestro iglú. El otro mono escapó, literalmente. Solo se fue. Dijo paz. Ahora voy a poner una antorcha aquí. Mira, ¿ves? Está atacando al... Al... Al Drawned. Aquí hay un... Un zombie. Ahogado. ¡Muérete! A ver si no me muero y me quedo aquí atorada. Oye, hay muchos aquí abajo. Te voy a poner hielo. A rayos. No, no me pongas hielo. ¿Sabes qué podemos hacer? ¿Qué? Puedo lanzar bolas de nieve. Ah, ya me gasté. Ah, no, es cierto. Sí, tengo. Te lanzo bolas de nieve. Pelea de nieve. Y aquí donde vivimos es un desierto y no podemos hacer esto. A rayos, ya me acabé mis bolas de nieve. Ajá, yo no. El monito de nieve intenta escapar. No, no puede. ¡Sí puede! ¡Ah, no! ¡Ah, no! No olvides. Olvidé ponerle la valla arriba. Y no traigo más, este... Calabazas. ¿Traes una calabaza que ha salido? No, ya no tengo calabazas. Bueno, pues ahorita las bolas de nieve que lanzamos. Monito de nieve, el otro, ahí sí. Sí, es que le pegué con la pala. Olvidé que eso los mata instantáneamente. No caigas en el agua. Es que creo que si caen en el agua también se derriten. ¡Oh! Oye, no, pues que gacha la vida los monitos de nieve. Es que son de nieve y bueno, ¿qué esperabas? Bueno, no sé cuánta nieve tengas, pero vamos haciendo nuestro iglú. 48. Ok, tú sí tienes bastante. Yo no lo lancé a mi compañera. A ver, lo hacemos de 3x3, de 4x4, ¿de cuánto lo quieres hacer? De 4x4, porque somos dos. 4x4, ¿de cuánto lo quieres hacer? Eh, sí. ¿A su momento que este va aquí? Ahí está. Sí, 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 sí. Y la puerta, pues, para acá, ¿no? Ajá. Sí, sí, sí. Hacia el agua. Ok, así. Y aquí va a estar nuestra puerta. Muy bien. Ahora, aquí lo hacemos de 2. Lo demás lo hacemos como un tejito. Se me acaba la nieve, muy bien. Ay, bueno, yo voy a ir por una calabaza y vuelvo a ser una morida en el camino. A poner la armadura. Pero vamos a hacer un iglú. Vamos a hacer un iglú, ¿qué podría salir mal? Oh, rayos, un tridente. Un tridente, no lo maté. ¿Dónde? Ah, un tridente. No, así matarlo. O sea, estaría bien matarlo. ¡Si es que no me mata primero! Porque no traigo el segundo puesto. Hay un pifo. No, ya, déjame. Hay un pulpo encima del agua. A ver si... Es navidad, suéltame el tridente. Suéltame el tridente, es navidad. Me voy a ahogar, me voy a ahogar, me voy a ahogar. Ay, Ana, yo estoy matando un pulpo. Ay, hay un ahogado. Uy, me asustó. Hay rayos. Ok, esta vez estaba poniendo terriba. Oh, oh. ¡Ah! ¡Ay! Le quería picar a Chip y ahora me caí al agua. Ay, no estoy nadando. Madre mía, madre mía. No puedo hacer tantas cosas a la vez. Ok, las dos estamos en... ¡Es navidad! ¡No nos maten, malditos! ¡No! Dame mi lingote. Ok. Esto, esto se está poniendo feo. Tengo como cinco ahogados aquí. ¡Oh! Eh, me gustaría decirte que podría ir contigo. Pero no creo que sea mucho ayuda. ¡Oh, rayos! Estos son muchos. ¡Te morio! ¿Quieres que vaya? Eh... Pues, tal vez. Ok. Tal vez sí me gustaría. ¡Oh, rayos! Un escaleto, rayos. Un escaleto, rayos. ¡Jerónimo! Ya estoy por aquí. No sé dónde estás. ¡Oh, rayos! Me siguen cayendo más monstruos de allá arriba. ¡No! Ok, estoy usando el ahogado con el tridente para ver si mata a los demás. ¡Mira! Tiene un tridente. Sí. ¿No quieres ponerte armadura, Ivonne? Ah, tal vez sería buena idea. Ahora que lo menciono. Es que el espíritu navideño lo va a matar. Sí, la magia de la nevedad te va a matar, la verdad. A ver, baja, baja, Ivonne. Yo lo distraigo. Me está disparando a mí. ¿Cómo le hago para nadar rápido? Va a destruir mi... Mi... Mi escudo. No te preocupes, Ivonne. Me está matando a mí. Bueno, no me está matando más. ¡Ay, ay, ay! Ten cuidado de ahora. ¿Qué salió? ¿Lo mataste? Sí. Muy bien. ¿Qué me dio? No sé. Creo que nada. Una hojita. Un nalga. ¡Ay! ¡Ay, abrí el inventario y me está bueno! Me está buenísimo. Bueno, ahora vamos a la casa y esperemos no morir en el camino porque estoy viendo que está lleno de monstruos. ¡Debimos traernos una ca... Un bote no habría estado mal. Sí, también eso. Bueno. Ay... Es todo, es todo. Que el espíritu navideño nos acompañe y podamos sobrevivir esto. Ok. ¡Corre, Ivonne! ¡Tú, corre! ¡Tú, corre! ¡Corre y no vienes atrás! ¡Ja, ja, ja! Muy bien. Sí funciona, sí funciona la táctica. No mueras, Ivonne. No mueras, Ivonne. Espero que estés bien. ¿Estás bien, Ivonne? Sí, estoy matando un poco. Ok, ok. Yo vengo por calabazas. Y ya, eso es todo. Solo quiero calabazas. ¡Ah! El zombie le ganó al esqueleto. ¡Qué bien! Muy bien. Ponlos a que se peleen entre ellos. Entonces me voy a traer de una vez ya al pavo. ¡Au! ¡Esqueleto! ¡Auch! ¡Ja, ja, ja! No mueras, no mueras. Eso sí. Es navidad. No puedes morir. Esquionado o uso el escudo. A ver, me voy a traer eso. ¿Y qué más necesitamos antes de aquí? ¿Me llevo los lobitos? No, no te lleves los lobitos. Ok, ya está ahí. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Qué dije de Navidad! ¡El espíritu navideño! Nadie muere en la víspera. No, nadie muere, nomás yo. ¡Ja, ja, ja! Oye, aprovechemos y dormimos. ¡Rápido! ¡Ay! ¡Una araña y un espíritu! ¡Entra y bueno! Aprovechamos y... ¡Oh, rayos! ¡Un espirio y aquí! No, no, no suelo ver de esos. Hay que dormir de una vez. Para que el espíritu navideño sea más feliz. ¡Ja, ja! Ok, ok. Sea más, este, como se hizo pacífico. ¡Navidad! 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 Eh, pero no te tengo un regalo. Eh... Yo... Yo te tengo... Una... Una flor. Una flor para otra flor. ¡Ay! ¿Dónde estás? Aquí estás. Ten. Una flor. ¡Ira nomás! ¡Ira! Se llama Poppy. Se llama Poppy. Se llama Poppy. No sabía que sí se llamaban en inglés. Sí, 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 sí. La Poppy. Porque va algo popó, ¿verdad? ¡Ah! Hay dos esqueletos. ¿Dónde estás, Sibón? Que... Que ya me fui yo al igloo. ¿Dónde... Andan... ¿Dónde estás? Intentando llegar al igloo, pero me encontré con un creeper. Ten cuidado con ese creeper. ¡Ah! Uy, se me va a romper el escudo. ¡Mira! Hay un zombie con armadura de... De oro. Sí, sí, lo vi del ojo. A rayas, ¿no? No, es que viene hacia mí. ¿Dónde moriste? ¿Dónde? Ah, pues donde estaba todo... Donde tú saliste huyendo. Ah, donde la arena. Sí. Ok. Sí, sí, sí. Sí, ahí están tus cosas. Déjameles agarro, déjameles agarro. Sí, agarralas todas. Agarralas tortitas. ¿Sí estás aquí? Sí, sí estás aquí. Eh... Debí traer un barco. Ja, ja. Da igual. Nos vamos dando nuestra... Ah, mis florecitas. Nuestro igloo. Y ya traigo calabazas. Ya podemos hacer más... Más muñequitos de nieve. Muy bien, vamos allá. Es navidad, es navidad. ¿Me vas a poner tu armadura? Sí, ponte tu armadura. Es que está lleno de draunets aquí. No pensé que habría tantos. Qué loco. A ver. Madre mía. Vamos a hacernos otro muñeco de nieve. Acabo de recordar que no tengo más nieve para ser otro muñeco de nieve. Sí. Yo sí. ¿Si traes bloques de nieve aún? Sí. 36. Oh, fantástico. Dame unos dos. Ay, no. Son muchos. Please. Sí. Sí. Ahí voy. Hay una forma de nadar rápido, ¿no? Eh, con el control. O... W... Mientras estés abajo. Ya me di cuenta. Tienes que bucear, tienes que bucear. Tienes que medio bucear para ir más rápido y yo. A ver, ¿cómo era esto? ¿Es así? No. Siempre me equivoco cuando hacer este crafteo. Ay. Ay, ay, ay. A ver. No necesito... Ok, soy subnormal. Me equivoqué dos veces con lo mismo. Ok, ya vente todos los bloques. Ja, ja, ja. Sí, vi cómo pasaron enfrente de mí. Ja, ja, ja. Ahí están tus dos. Muy bien. Gracias. Bueno, ¿me das otros dos? Mmm... Dejala, pienso. Ah, se cae. Ahí está. Dime que los agarraste. Sí, sí, los vas a agarrar. Ok. Y ahora aquí traigo más calabazas. ¿Ya pusiste otra valla? Sí, esta aún no. Espérate, déjame la pongo acá. Es que tengo que convertirla y después ya ponerla. Ahí está. Listo, ya no puedes escapar. Esclavo para siempre. Es nuestro esclavo. Y otro por acá. Y ya no puedes escapar. Ahora tenemos dos generadores de nieve. Ahora sí. Vamos a poder terminar el iglo. Y celebrar Navidad. Muy bien, me parece. ¿No traes un bloque de tierra? Creo que sí. A ver, si traes un bloque de tierra. Tengo 23. Dame uno. Bueno... No, 23. Muy bien. Ahora vamos a hacer esto. Creo que lo voy a agarrar yo, ¿no? Poner... Ahí. Creo que no lo agarraste. Ah, sí, creo que no lo agarré. Ok, es que está en la media esquina, ¿verdad? Ahí voy, ahí voy. Ok, muy bien. Fantástico. Agarraste los 23 y me quedé con uno. Ay. Bueno, eso también funciona. Mira, voy a poner un pino. Un pino. ¿Traes un pino? Traje un pino. ¿Traes polvo de hueso? Ah, sí. Dale, mira, tú traes todo. Tenemos un pino navideño. Y mira. ¿Se puede decorar? Le podemos poner bloques de lana. Y mira, traigo también esto. Mira. Mira, estos... Estos rosales. Ahora los voy a multiplicar. Estoy impactado. No es lo que esperaba yo. No había. Y ahora, con esto, vamos a hacer mucho tinta rojo. Porque traigo lana roja para decorar el pino. ¿De qué me perdiste? Te pusiste a hacer todo así. Es el espíritu navideño igual. Santa me dio estas cosas para poder decorarlo. Muy bien. Alcanzo. Vamos a decorar este pinito navideño. Y te voy a dejar a ti poner la estrella. ¿Qué es la estrella? No lo sé, pero... Tengo arena. Pensaré en algo. Ya sé, ya sé que podemos poner la estrella. Ya sé. Pero tengo que ir a casa de nuevo. Una antorcha. Oh, bueno. Esto también puede funcionar. Vamos a poner esto por aquí. Esto. Bueno. Bueno, sí. Así está bien. Así está bien. Esto quedó cool. Qué bonito nuestro arbolito de Navidad. Un arbolito de Navidad, Imon. Qué bonito que esto. Qué bonito todo. Qué navideño. Sí. Muy navideño todo. A ver. Oh, una lana amarilla. Eso también puede funcionar. Eso también puede funcionar. Y bueno. ¿Tienes comida? Tengo moras. No te preocupes. No te preocupes. Que el pavo lo estoy guardando. El pavo lo estoy guardando, chicos. No se preocupen. No me digan en los comentarios que tengo pollo en el inventario. Sé que tengo pollo. Pero lo estamos guardando. Que también traigo pollo. Para la noche, porque es pavo. Muy bien. Hay que terminar el iglú. Va a ser una Navidad un poco sola, pero está bien. Que nos tenemos la una y la otra. Y a los muñecos de New York. Hay que traernos mobs a la casa. No te preocupes. Ellos se van a invitar solos. Qué divertido. A ver cuánta nave tengo. A ver si ya para ya terminar nuestro iglú. Y... Y celebrar Navidad. 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 Muy bien. Esto por aquí. Esto por acá. A ver con 20. A ver si me alcanza. No creo, pero... Se puede hacer el esfuerzo. A ver. Este iglú va a quedar muy chiquillo. A ver si se hace el iglú, porque... No sé. ¿Qué pasó, perdón? A ver si me sale hacer un iglú. Y no sale bien amorfo. Siento que va a salir amorfo. No, no, no. Va a ser perfecto. Va a ser perfecto. Porque va a ser la Navidad perfecta. Es la Navidad. Nos falta otro arriba, ¿no? Sí, una capita y ya. A ver, aquí. Una capita de... De... De bloques de nieve. Ah, rayos. Se rompe más rápido de lo que he pensado. Rayos, rayos. Se complica por momentos. Ah, rayos. No hay mi top. No. No queda simétrico. ¿Y lo de esto que yo...? Sí, 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 sí. O rayos, esto... Ahí está. Me pasé de... Ok. Sí. ¡Eh! ¡Qué bonito! Y mira, puedo hacer esto. Puedo hacer... Unas alfombritas para cubrir... Nuestro iglú. Eh... No tengo suficientes, pero... La intención es lo que cuenta. Algo está raro aquí. ¿Qué está raro? Creo que acá le faltan otros dos. Ahí está. Nuestro iglú... ¡Uy! Tenemos un iglú. ¿Cómo lo ves? Vamos a ponerle una antorcha aquí. Espero que el hielo no se derrita, porque siento que se va a retir si lo pongo ahí. ¿A poco sí se derrita? Sí, creo que sí. Vágame. Qué intensos. Muy bien. ¿Qué nos falta ya para Navidad? Pues creo que ya. Nuestro pavito. Nuestro pavo y... La estrella, la estrella. Voy por la estrella antes de que se haga de noche. Si quieres, acompáñame y... Para... Para dormir de una vez. Y nos traemos a... Y nos traemos a nuestros lobitos para celebrar Navidad. Ay, me da miedo traerme los lobos por si. Ay... Ay... Son lobitos. Ya saben, merecen celebrar Navidad. Bueno, bueno, pues. Ay... Yo quiero gatos. Conseguiremos gatos. Ok. En la aldea. En la aldea. Tengo las coordenadas. Pero muy pocas ganas de entrar. Pero muy pocas ganas de entrar. No, tú no vas a entrar, chafa. Voy a entrar y va a ser divertido. Mmm... Mmm... No puedo ni matar un zombi normal y tú ya quieres... Va a ser divertido, Ivonne. Mmm... Porque es Navidad. Porque es Navidad. Bueno, hoy no, hoy. Eso lo vamos a dejar en otro día. Otro día. Está ahí. Vente a dormir, Ivonne. ¿Esa era tu cama? Sí. Oye. Está ahí. Si no, me da parálisis del sueño. Muy bien. Vamos a llevarnos a nuestros lobitos. Vengan, Shupaka. Ay, lobitos, no quisiera. No te quejes. Hay un esqueleto. Hay un esqueleto en nuestro hogar. ¡Es que es Navidad! ¡Es Santa Claus, Ivonne! ¡Ay, sí! ¡Qué alegría! Ya mataste a Santa Claus, Ivonne. Ah, perdón. Es que... Es que sí. Muy mal, Ivonne. Mataste a Santa Claus en Navidad. Ahora, ¿quién va a llevarle los regalos a los niños? ¿Yo? Sí, vas a tener que hacerlo tú. Me tengo que traer a todos los lobos. ¿Todos tú? Sí, para que sea Navidad. Híjoles, que siento que se van a ir muriendo los lobitos. No se van a morir. Ese día, ese día. No se van a morir. Dijiste que yo no iba a morir en Navidad y mírame. Mírame. ¡No moriste! Fue una ilusión. Híjole, Ana, híjole. Un invento de tu imaginación. Está bien. Tú nunca moriste. Muy bien. Vamos, vamos, vamos. Creo que ya lo tengo todo ahora, sí. Véngase con paz. Vámonos a festejar Navidad. Vamos, 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 vamos. ¡Vamos a Liklu! A festejar Navidad. Vamos a festejar Navidad y ahí terminaríamos el episodio. Ok. Muy bien, porque ya no quiero morir más veces. A ver. ¿Cuántos lodos? Todavía me acuerdo cuánto batallamos para agarrarlos. Sí, ya sé. Fue bien divertido eso también. Esas traumas no se olviden. De las cosas nunca se olviden. Never forget. Muy bien. Nuestra casa parece que está intacta, así que fantástico. ¿Sabes? El iglu es nuestra primera casa, técnicamente. Sí, es cierto. Es la primera casa que construimos. No sé si vienen todos mis lodos, pero voy a fingir que sí. Yo no sé ni cuántos tengo. Siéntate por aquí. Siéntate por allá. Y tú también siéntate. A ver, Lovic. Puedo sentarlos también los que son hijos de... Entre sí. Sí. Muy bien, entonces... Traje la estrella para que la pongas, Ivonne. Ahí está. Ten. Ten la estrella. ¡Ay! Mira nomás. Ponla en la cima de nuestro... De nuestro árbol. Espera, pero aún no la pongas. Quiero grabarte poniéndola. Por favor, que no me muere. Así como... Pero quítate la armadura. Que sea... Quítate la armadura, Ivonne. Perdón, perdón. Ahí estamos. A ver. Ya no tengo espacio. No traigo... No traigo suficiente bloque. Sigo sin traer un archa. Está bien, no importa. Pongo el pilar acá. Donde no se vea. Mira. Así. Para verte. Ajá, ok. Dame un segundo. Deja... Le pongo ahí el... El fof. Muy bien. Ahí está. Pon el bloque. Yururururú. Mira, ya llegaron las llamas. Y cuenta como nuestra primera casa. Oh, mira. Pon el bloque. Pon el bloque. Vamos, vamos, vamos. A la una. A las dos. Y a las tres. ¡Ajú! ¡Návila! Es navidad. Ya son las doce. Es navidad. Las doce son. Las doce son. Muy bien. Y... Pues sí. Déjalo. Quiero ver de lejos. Vente, vente, Iván. A que lo veas. Creo que escuché un drone. Demonios. La raíz. Para que te puedas subir si quieres. Mira qué bonito. Con toda la familia. Mira. Y traigo ya... Traje... Traigo el pavo. ¿Ya traigo pavo? ¿Pavo? Sí, mira. Ten. Un pavo. Uf. Nos falta ponche. ¿No te des leche? Traigo... Traigo una manzana dorada. Te la puedes tomar si quieres. Mmm... Pavo. Qué rico estuvo el pavo. Y pues sí, chicos. Pues... Pues sí. Pues sí. Es navidad. Y no morí. Y no moriste. Igual no murió. Nunca murió. ¿Que sí murió o no? No, no murió. Nunca murió. Ya me hice pro. Sí, ya. Ya eres bien pro también. A ver, voy a poner aquí el regalo del árbol. Vamos a poner ahí eso. Ahí está. Buena. Eh, eh. No puedo. Ah, quieres ir con el... Eh. El de la llama. No puedo ponerlo. No puedo ponerlo. Qué bonito. No por qué puedo. En la vida. Bueno, está bien. No importa. A ver, vamos a ir allá. Vamos a decirle feliz navidad al de las llamas. Ah. ¿Y el señor? No está el señor de las llamas. No. Dejó sus llamas. Creo que lo mataron. ¡Es que es el regalo de navidad! ¡Llamas! ¡Era santa! ¡Por eso no está! Ya se fue. ¿Quién quiere ir renos cuando puedes tener llamas? ¡Ay! Me voy a hacer un trineo. ¡Ay! Nos vamos a hacer un trineo de llamas. Chicos. A la llama no le caigo bien. Es con amor vivo. Le estoy dando click con amor. Ah, ya me quiero. A ver, yo quiero intentar domesticar la otra. Ya, ya, ya. ¿No? Ya, ya te quiero. No, no. Ah, ya te quiero. Ya, creo que ya me quiero. Muy bien. Ahí estamos. Pues no puedo ir contigo así que. Bueno, ya tenemos dos llamas aquí. Ok, ya. Muy bien. ¡Nuestra primera casa! A nuestro árbol de navidad. ¡Nuestra primera navidad en Minecraft! ¡Uh! Bueno, en esta serie, al menos. ¡Ay! Sí, presumía. Es mi primera serie. Sí que es mi primera casa. Vente. Vente. Vente a mi lado. Vamos a terminar el episodio. Muy bien. Aquí tengo el escudo. Y, pues, pues, sí. Ah, ya no tengo nada. Ahí voy, ahí voy. ¿Cómo vamos a despedir este grande episodio? Eh... Hicimos un iglú, hicimos un árbol, trajimos toda la familia. ¡Todo salió bien! Los lobos siguen vivos. Los lobos siguen vivos. Ustedes te dije que no iban a morir. Y es unas cosas, Ivo. ¿Mande? Y es unas cosas que te da miedo. ¿Perdón, qué? Ah, ¿qué pensaste? ¿Se iban a morir los lobos? Ah, sí, sí, perdón. Casi no te di. Están aquí. Exacto. Y tenemos a dos muñecos de nieve que obviamente no son esclavos. ¿Y Santa Claus murió? Pero al rato... No, no, no murió. Vino, nos dejó las llamas y se fue. Ok, ok. Está bien. Ok, no murió. Sí. No murió. No murió, sigue vivo. No murió, sigue vivo. Ah. Llegará cuando hagamos otra casa. Sí, llegará. El siguiente año. El siguiente año. Así que, pues, nada, chicos. Pues, les deseamos Feliz Navidad. ¿Verdad, Ivonne? Sí. Sí, Feliz Navidad, chicos. Feliz Navidad. Espero que se lo hayan pasado muy bien o se lo estén pasando muy bien con la familia, con los amigos o simplemente con la computadora. Una computadora. Estoy bien. Pues, sí, ¿a qué sé? Así que, pues, nada, chicos. Esto ha sido Toitito Pobre. Les ha gustado mucho. Y, pues, nada más. ¡Feliz Navidad! ¡Buen día les Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, chicos! ¡Bye, bye! ¡Bye! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!